Esta semana está siendo una semana muy intensa en encuentros con algunos de los sectores punteros más importantes para la economía de la comunidad y especialmente para la industria de la comunidad. El lunes tuvimos un acto muy importante de presentación de una transformación muy inteligente que va a experimentar la fábrica de Nissan en Ávila, automoción. Ayer tuvimos un encuentro con la enorme pujanza del sector de la alimentación en el Salón de Gourmets de Madrid y hoy nos encontramos con otro sector muy importante, se lo puedo asegurar, como es el sector químico-farmacéutico para la industria y para la economía de Castilla y León. Es verdad que el conjunto de datos del sector no tiene el volumen de los dos sectores a los que he hecho referencia, pero son, sin duda, significativos. Me van a permitir algunos datos. Estamos hablando del 5% del PIB industrial de Castilla y León, de un sector que ya el año pasado fue capaz de alcanzar los 550 millones de euros de cifra de negocios. Estamos hablando de un sector que crea empleo y además empleo muy cualificado, muy formado y que el año pasado, por ejemplo, ha contribuido al buen comportamiento del empleo industrial de la comunidad, creciendo en el conjunto del sector químico-farmacéutico aproximadamente un 9% en el año hasta casi, casi rozar los 3.500 ocupados. Estamos hablando de un sector que exporta, de un sector que tiene una presencia muy importante de sus ventas en el exterior, en torno al 75, al 85% de lo que produce. Y, finalmente, estamos hablando de un sector muy cualificado e intensivo en innovación, en I más D y también en I más D más I. Lo que significa y se pone de manifiesto por su presencia en nuestros parques tecnológicos y también por la existencia en Castilla y León de tres polos fundamentales del sector. León, indudablemente, Boecillo y también Aranda de Duero, con la presencia de una gran multinacional, pero también de centros tecnológicos como Inbiotec en León o como un equipamiento para el desarrollo de proyectos, una bioincubadora aquí en el propio parque tecnológico de Boecillo. Bien, este es el primer capítulo, que es el relativo a la importancia de este sector. El segundo capítulo, segundo mensaje. Hoy nos recibe ANRI. ANRI es una de las multinacionales, un grupo, una multinacional norteamericana, más importantes del sector químico-farmacéutico en el conjunto del mundo. Hoy nos recibe en esta planta, en el polígono de Boecillo, que para mí representa la confirmación del compromiso, de la apuesta y del mantenimiento que ANRI, desde la adquisición del grupo farmacéutico GADEA en el año 2015, ha hecho de Castilla y León como la base de su proyecto de expansión en el conjunto de Europa. ANRI es un grupo muy significativo, muy importante, que además de esta planta, Bionais, en el parque tecnológico de Boecillo, tiene también otras tres plantas, Cristal Pharma, en el propio parque tecnológico de Boecillo, en el parque tecnológico de León y en San Cristóbal de Entreviñas, en la provincia de Zamora. Y que además de ello, y a través de la adquisición que realizó en el año 2015 de lo que fueron las antiguas instalaciones del centro de empresas e innovación aquí en el parque tecnológico, está desarrollando también su propio centro de servicios avanzados de innovación de I más D para el conjunto de Europa en el parque tecnológico de Boecillo. La inversión que hoy nos presentan, la ampliación de la planta de Bionais que hoy visitamos, supone desde mi punto de vista una espléndida noticia, querido presidente, querido CEO. Es la confirmación de que la presencia del grupo ANRI no es una presencia coyuntural o circunstancial, sino que detrás de esa presencia, de la adquisición de un grupo de profundas raíces locales, como era el grupo GADEA, hay un compromiso muy importante con el sector aquí, y sobre todo utilizando Castilla y León, utilizando los profesionales tan cualificados que proporciona Castilla y León como la base para la expansión de este grupo norteamericano en el conjunto de Europa. Esta ampliación que hoy inauguramos, que hoy visitamos, ha supuesto una inversión de 4,3 millones de euros y como efecto inmediato inducido va a determinar que cuando se desarrolle plenamente se van a incorporar a la plantilla de Bionais de esta planta 20 personas más que se sumarán a las 120 que ya en este momento están trabajando en esta planta. Vuelvo a insistir, se consolida, por lo tanto, se confirma tanto la presencia como la apuesta como el compromiso del grupo ANRI en Castilla y León, respecto del cual yo quiero darles también dos últimos datos. Desde la adquisición del grupo GADEA van a ser ya 16,5 millones de euros los invertidos por la multinacional norteamericana en sus distintas plantas en Castilla y León. Lo que habrá determinado que de los aproximadamente 300 trabajadores existentes en 2015 hoy ya podamos hablar de 385, prácticamente de 400 trabajadores. Y en segundo lugar, yo les traigo alguna noticia, pero ellos también nos traen algunas noticias. Hay proyectos de futuro del grupo ANRI para sus plantas en Castilla y León. Concretamente en León tienen prevista una próxima ampliación de sus instalaciones con una nueva planta para medicamentos genéricos, de medicamentos genéricos. Y en el caso concreto de Boecillo, además del desarrollo de esa central de servicios avanzados de innovación para toda Europa y para todas las necesidades del grupo, hay también anunciados la puesta en marcha de hasta tres proyectos de IMAX de Masí en esta misma planta de Bionais. Proyectos que junto con la ampliación que hoy visitamos se inscriben en un plan estratégico de Bionais que va a suponer, está suponiendo, una buena parte lo es la ampliación, una inversión de 5,8 millones de euros. Respecto de esta inversión y de este plan estratégico, yo traigo hoy una noticia a los máximos responsables del grupo ANRI. Se trata de un proyecto que la Junta de Castilla y León ya ha calificado a través del ICE como un proyecto de interés estratégico y prioritario regional, que la Junta de Castilla y León, el Gobierno, va a declarar así y que por tanto va a merecer unos apoyos públicos importantes que yo en este momento puedo cifrar en el entorno de 1,450.000, 1.450.000 euros. Es nuestra contribución a quienes apuestan por nosotros de un sector importante y pujante como es el químico farmacéutico. Y ya finalizo. La pujanza, las inversiones, la apuesta por nosotros. También las nuevas líneas de apoyo a la IMAX de Masí que la Junta viene poniendo en marcha desde fundamentalmente el pacto de reindustrialización firmado en el ámbito parlamentario con todos los grupos parlamentarios. Y dentro de él, las medidas que lo que pretenden es apoyar e incentivar la llegada de más inversiones a nuestro suelo industrial y a nuestro suelo tecnológico están determinando que, pasada una etapa sin duda preocupante asociada a la crisis económica que vivimos a partir del año 2008-2010, hoy podamos decir que nuestros parques tecnológicos están atravesando de nuevo por un buen momento. Me referiré, por proximidad, está por ahí la alcaldesa y creo que también se va a alegrar, a los datos del momento del Parque Tecnológico de Boecillo. El Parque Tecnológico de Boecillo, que fue una de las grandes apuestas iniciales del esfuerzo y de la política de innovación de la Junta de Castilla y León, hoy aloja 103 empresas de base tecnológica importantes y dos centros tecnológicos tan importantes en nuestra red de centros como son CIDAUD y CARTIF. En el último año, y este es un dato para mí muy espectacular, el conjunto de esas empresas y centros habrán facturado por encima de los 720 millones de euros, que siendo un dato globalmente importante, lo es más desde un punto de vista relativo, porque supone un crecimiento del 40% respecto del año anterior. También se han producido, y este es un buen ejemplo, inversiones, nuevas inversiones. Hablamos de inversiones en el Parque Tecnológico de Boecillo en el último año por valor de 20 millones de euros. Y lo que es más importante, todo este esfuerzo de producción y de inversión se está traduciendo en el empleo. Hoy estamos hablando de 3.500 empleos en el Parque Tecnológico de Boecillo y también el aspecto cualitativo. Más de 900 son profesionales que se dedican exclusivamente a la inicial I más D. Es decir, aquí se está haciendo un esfuerzo muy importante de innovación. Junto con otros datos asociados, como pueden ser aproximadamente los 176 proyectos de I más D que se ejecutaron durante el año pasado, 2017, o las más de 20 patentes que se solicitaron también fruto de esa investigación desde este parque. Por lo tanto, yo creo que dentro de lo que es la contribución del conjunto de los sectores industriales al crecimiento de la economía de Castilla y León y al cumplimiento de nuestros objetivos respecto de ese crecimiento y sobre todo del empleo, yo me he sentido muy reconfortado en los dos días anteriores por subrayar la fortaleza y la dimensión de los sectores de la automoción y también de la alimentación, pero yo creo que hoy era también necesaria hacer esta visita aprovechando la presencia de los máximos responsables del grupo norteamericano, del grupo ANRI en Boecillo, en Castilla y León, para subrayar ante todos ustedes y a través de los medios de comunicación ante la sociedad de Castilla y León la importancia que le conferimos a un sector en el que siempre ha habido presencia en Castilla y León y que en este momento tiene unos datos buenos como es el sector químico-farmacéutico. Y dictada esta conferencia, me pongo a su disposición con independencia de que el presidente de la multinacional también está a su disposición. A través de Javier Gallo, que maneja perfectamente el inglés y también se maneja estupendamente en castellano. ¿Alguna pregunta? Sí, el proyecto que va a ser calificado como estratégico por la Junta es el de Boecillo o se suma también el de León. No, 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 no. Es el de Boecillo y concretamente dentro del Boecillo el de la fábrica BioNais, que es el que hoy estamos. Es el proyecto de 5,8 millones de euros, dentro de los cuales yo les he desagregado tanto la inversión que hoy conocemos, 4,3, como esos tres proyectos de IMAX de Masí que se van a desarrollar en esta planta, porque en esta planta también se realiza de forma muy intensa actividad de IMAX de Masí. Me faltó concretarles que en esta planta... Gracias. 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 Gracias.